Música Comprendiendo el buen humor y la originalidad De venerse con la fiesta Papi ¡Ay, qué pedazo de vener! Hay que reírse, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Bataza, rí! ¡Bataza, rí! ¿Sí? ¡Dale! ¡No le puedo salir! ¡Bataza, rí! ¡Bataza, rí! ¡Bataza, rí! ¡Bataza, rí! ¡Bataza, rí! ¡Batatita! ¡Batatita! ¡Venga, vamos a ver a cabrón! ¡Batalla! ¡Refetimos! ¡Vengan la foto a mi cabrón! ¿Qué ocurre? ¡Batalla! ¡Vengan la foto a mi cabrón! ¡Batalla me queda así! Estad conmigo a través de su pecho Y veréis como vuestra alma Es un disfrazo de cangrabá Señor autor Por favor, tú compás a la espera Ánimo 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 Mi cara pinta sobre el rostro las últimas huellas Y en el pensamiento otro tipo nuevo Y antes que mis ojos se caigan de sueño Doy otra mirada de nuevo al que es frá Todo se acaba, se apaga mi sueño Quiero volver a soñar Quiero de nuevo tirarme en mi feo Venme con otro tipo Y sobre todo la auténtica falsa Nacer mañana quizás o no se acaba, se apaga mi sueño Quiero volver a soñar Quiero de nuevo mirarme en mi feo Venme con otro tipo Y sobre todo la auténtica falsa Nacer mañana quizás Que sea ¡Vamos! 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 Que es guay, que yo nunca he pescado en mi vida, chiquillo, ¿esto qué es? Que ha cogido algo, chiquillo. ¿Qué dice? ¿Qué ha cogido? ¿Esto cómo es? Es una baila, chiquillo. Es como una baila en los ArturoBlockes, chiquillo, que te va a caer. Recoge. Que te lo va a traje. Se está ahí, se está ahí. Se está ahí, se está ahí. ¿Lo ve? ¿Lo ve el puntero? Se está ahí. Se está ahí. Se está ahí. No lo había cogido ni el 20. Ah, nada, se ha ido. Pues se ha ido. Con una mitad de carnaval, una mitad de caña, ¿o qué es? Dale, dale, chiquillo. Largo, anda, chiquillo. Ya, ya, hambre. Abreme la lata de cerveza ya. A ver, que le voy a dar un buchito. Dale. Agua. ¿La entrada? Espera, ¿el carnaval qué? Están unos de on the street. Esta semana va a ser carnaval de Halloween. ¡Ay, Halloween, Halloween! ¡Qué por culo de Halloween! Jesús, ¿tú lo has visto esta semana? La rotamago está. Que ya está todo puesto de guinarda, de calabaza. Hay que ver la vainería de Halloween. Ahora, cuando iba uno de chico a la base de colado, no ves, ¿eh? ¿Qué te hartaba eso con la tira que es? Tricotri, tricotri. 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 Tricotri con los buenos de sandía, los chicles esos de... de aduro. Tricotri. Y el chamorro nos quiere mandar carnaval de estrés a la calle. A las cinco de la tarde, primero de noviembre. Chequillas, chamorro, que no hay nadie por la calle. Y el chamorro, carnaval de Halloween. Carnaval de Halloween. No ha visto la... ¿Qué has dejado, chamorro? Fantasma, nada más, que hay por la calle, no hay nadie. Esto está picando otra vez. Esto está picando otra vez. Esto es lo que es ahora. Chequillo, chequillo. Por carnaval de estrés, anda. ¡Dale! Música Quillo, Quique, esta semana el chamorro nos ha mandado a la calle, pero no nos vamos a comer nada. Es que no hay nadie en la calle. Esta semana el carnaval on the street. Esto no va a ser ni carnaval on the street ni nada. Vamos a hacerle un homenaje a Halloween, ¿no, Juan? Sí, carnaval de Halloween. Se ha metido todo el mundo en las cazas. Estamos a primero de noviembre y no hay nadie por el pueblo, Quillo. Esto es un pueblo fantasma, chequillo. Aquí ni nadie, chequillo. ¿Quién va a ver aquí? ¡Uuuh! ¡Y yo! Que estáis hablando del pueblo fantasma. ¿Tú quién eres, chequillo? El fantasma del castillo. ¿Fantasma del castillo? ¿Y tu padre que ha salido aquí del hotel que te ha escapado de la sábana de... Tequilla? Quillo. ¿Qué queréis ustedes? Que te vamos a aprovechar ya que estás tú aquí, que no hay nadie o no, Quique, y vamos a hacer unas preguntitas al fantasma, ¿no? El rota está más vacía que un erizo fuera de tiempo, chequillo. Vamos a coger la colladita con él, venga. Yo no he ido a pescar nunca. Escúchame. ¿Eh? Que te vamos a hacer unas preguntas de carnaval. ¿A ti te gusta el carnaval o no? A mí, hombre, me gusta más Halloween. Pero yo de chico vivía allí al lado de la peña carnavalesca y algo se me ha pegado. La sábana, ¿no lo ves? Creo que tiene una mancha harta rara aquí. Escúchame. Esa mancha no es normal. ¿Y cuál es tu agrupación favorita? A mí, la mejor, el fantasma de la ópera. Con diferencia. ¿Y la que menos, cuál es, picha? El cielo de Cádiz, no me gusta nada. Quillo, escúchame. Pero, ¿tú has salido en carnavales algún año? ¿Para tú sabes tanto de carnaval? O sea, la trayectoria mía es inigualable. Es increíble. Mira, yo salí con el Gómez, la llegada. ¿Cómo se llamaba? Los fantasmas. Ahí salí yo. Lo que pasa es que no se me veía. Me estaba muy metido en el tipo. Tú de todos los pilas de atrás. No, en el espíritu de Cádiz también salí. Con su biela. También. Lo que pasa es que el día que cantábamos en preliminares, me estaba con Chamorro fumando un cigarro fuera. Y no salí. ¿Qué más? ¿En cuál más salí? La trayectoria. La trayectoria. Tú lo que era torero y te cogió el toro por aquí. La trayectoria de 20 centímetros. Y después me vine para el carnaval de derrota. ¿Por qué? Y salí con el coro de Antoñín. ¿Ajaro, los fantasmitas del carnaval? Los fantasmitas del carnaval. Ahí también salí yo. ¿No salió la agrupación? Con la bandurria. Sí. Con la bandurria. Y tú salí en la puerta de los erados fantasmicos, ¿no? No, salí una chabala porque yo ese día tenía gripe. No salí. Ah, vale. Pero yo era el que me iban a poner. El que iba a poner era yo. Bueno, escúchame. Pregúntale tú algo, ¿no? Yo que le voy a preguntar, tío. Y me da hasta a mí y... Escúchame. Dime. El bigote de Antoñín es falso, ¿eh? Que se entere la gente. Ah, vale. Porque tú lo tienes todo controlado por aquí por el cachillo luna, ¿eh? Todo el mundo. Todo el mundo controla. Venga, vale. Joquillo. Joquillo, pues muchas gracias por la entrevista, picha. Adiós, picha. Que has salido tú una harta agrupación de tú. Joquillo, me voy que... Tú no serás antifan, ¿no? Joquillo, callarse ya, hombre. Que acaban de marcar un go en el Bernabéu. Sí, Joquillo, de los míos. Un go de los míos. ¿Un go de los tuyos cómo, cojones? Un go fantasma, cojones. Venga, pues nos vemos. Joquillo, picha. Adiós, cojones. Joquillo, ya está ahí, ¿o no? Nota. Este es lo que era un fantasma. Este es lo que era un fantasma. Lo que yo te diga, como los que hay por ahí. No sé. Un shabla y al final, fantasma. Un shabla y nada de nada, Juan. Fantasma. Fantasma. Fantasma.